Además, los hermanos Buitrago fueron sentenciados al pago de una multa de 200 salarios mínimos cada uno y se dispuso el embargo de los bienes incautados, entre ellos cuentas de bancos, vehículos y terrenos. Se recondena cumplir 10 años de la exclusión, más al pago de una multa ascendente a 200 salarios mínimos, declarando las costas penales de oficio por haber sido asistido por un defensor público, ordenando la ejecución de la presente sentencia en el centro penitenciario donde se encuentra guardando oficio. Los jueces también condenaron a 7 años de presión a la dominicana Luisa María Averro Colón por patrocinio de drogas controladas. Se rechaza la solicitud planteada por el Ministerio Público de variación de medidas de coerción que pese en contra de la señora Luisa María Averro Colón por entenderle al tribunal que está cumplido hasta el momento y procede a mantener su estado actual de libertad hasta que intervenga una sentencia definitiva y desvocable. El tribunal fijó para el 4 de agosto la lectura íntegra de la sentencia. En torno al caso estuvieron vinculados más de 20 miembros de la red que fueron juzgados y condenados, a los cuales se les ocuparon diversas armas de fuego, una flotilla de vehículos, prendas y apartamentos, así como fincas y dinero que sobrepasan la confiscación o decomiso por más de 500 millones de pesos. Miguel Martínez, Informativo Celantíes.